Pero les decía yo hermanos, hoy vivimos una carrera constante, hay demasiados compromisos adquiridos, los niveles de ansiedad se han elevado hermanos, se han elevado ansiedad por todo, una desesperación vivimos de tal manera que de repente estallamos por cualquier cosa y un deterioro del amor conyugal, ese amor conyugal a veces no entendemos bien, esa diferencia entre los animales le decía yo a mi amigo Samuel, le digo mira hay una enorme diferencia entre los seres humanos y los animales, los animales, fíjense bien, los animales realizan esta actividad sexual de manera instintiva, el ser humano tiene que hacerlo con la cabeza, el animal, fíjense bien lo que les voy a decir, hay un dicho, un dicho medio vulgar ¿verdad? pero que tiene razón, el animal hace a lo que dice, a lo que le truje chencha, ¿si lo han escuchado ustedes? el ser humano no, el ser humano tiene que pensarlo antes, tiene que pensarlo, el animal brinca, el ser humano tiene que ser cuidadoso en controlar sus emociones y sus impulsos y ahorita lo vamos a ver porque es importante, porque se deteriora el amor conyugal en esta área precisamente, ayer le comentaba al pastor, pastor yo siempre que doy una serie de conferencias acerca de esto de paso, los temas que yo presento regularmente la iglesia no los oye, regularmente, casi en todas las iglesias donde voy, dices nunca había escuchado acerca de esto pastor, nunca había escuchado temas de tanto interés para algunos y que son tan prácticos de manera que yo los puedo entender y los puedo practicar, pero le digo, cabe la posibilidad de que a algunos no les guste inclusive, cabe esa posibilidad, les doy gracias a Dios porque está permanecido viniendo, vamos a ver un poquito más acerca de esto, el amor conyugal se ha deteriorado por la deficiencia de la comunicación, es decir, en la comunicación, es decir, de no decir lo que pensamos y sentimos, por eso lo que hablamos ayer se deteriora totalmente el amor conyugal cuando no decimos lo que pensamos y sentimos oportunamente y eso ha venido ocurriendo constantemente, la comunicación habitual en un medio agradable fomenta, ¿qué cosa hermanos? la intimidad sexual, ¿y qué más hace? revitaliza el matrimonio reforzando cada día el amor debe haber entonces una comunicación bien clara y completa ¿qué sucede cuando se afecta el amor conyugal? vamos a ver ¿qué sucede? lean ustedes de ahí, alguien lee la primera parte ¿se levantan qué? barreras son disculpenme ustedes, se levantan barreras, ¿qué más? hay monotonía en la vida de la pareja ¿qué es la monotonía hermanos? ¿qué es? siempre lo mismo y sabe que nos acostumbramos tanto que yo los he observado a ustedes nos acostumbramos a una vida, a un círculo de que siempre lo mismo usted se ha dado cuenta que en la iglesia usted si llega y se sienta regularmente en el mismo lugar ¿ya se ha dado cuenta? y que si esta iglesia se llena y se le ganaron su lugar usted se incomoda bastante te dije ¿por qué no llegamos al temprano? mira, porque le invaden su círculo o sea, lo invaden en su casa usted se siente en el mismo lugar para comer siempre en la cama usted se acuesta en el mismo lugar siempre en el mismo unidicto se acomoda ¿sí? ahí se acomoda regularmente hacemos las mismas cosas se vuelven monótonas hay una tendencia a la monotonía hermanos tenemos una tendencia póngase usted a analizar usted mismo y se va a dar cuenta que regularmente hace las mismas cosas tanto las hace que hay veces que usted va para otra parte pero anda por estos rumos de la iglesia y su carro da vuelta para la iglesia ¿no es cierto? ay, dice ya tengo vuelta para el carro solito se vino y en otro rumo es que estamos acostumbrados a hacer las mismas cosas siempre lo mismo ocurre en su trabajo entonces en la pareja no es la excepción hay monotonía en la vida de la pareja desaparece la comprensión se pierde la capacidad de aceptación la pareja se evitan y rechazan ¿qué? físicamente llega el marido casi no se acerca ¿verdad? pero llega un hombre se acerca quítate, quítate, quítate quítate de aquí ¿verdad? ya vas a empezar dicen las hermanas o los hermanos porque ocurre de la misma manera por un lado que por el otro pérdida del amor es igual al deterioro de la relación íntima la pérdida del amor bombas emocionales que amenazan la intimidad los malentendidos ¿qué es un malentendido hermanos? ¿qué es un malentendido? ¿cómo lo definirían ustedes? ¿un malentendido? algo que quiso decir y no era que usted quiso decir algo que el otro entendió otra cosa noten que importante es la comunicación cuando usted tenga un malentendido usted debe ir y pararse de frente a su cónyuge y decir a ver lo que dijiste fue esto esto y esto ¿saben qué le va a decir a su cónyuge? muchas veces no, yo nunca te dije eso pues es lo que estoy entendiendo pues no te dije eso noten ustedes es tan importante entender bien porque si no los malentendidos nos echan a perder el día y echan a perder la relación conyugal la diferencia de opiniones diferencia de opiniones y muchas veces yo digo mija dame pantalón café y me dice mi esposa ¿tú no tienes un pantalón café? desde que nos casamos me di cuenta de que yo veía de un color y allá de otro ¿tú no tienes pantalón café? bueno el verde tampoco tienes verde me dice ándale pues y entonces después me di cuenta que tengo problemas de daltonismo yo noten las diferencias ella ve de un color y yo veo de otro color y entonces no podemos pelearnos por algo así al principio yo discutí ¿cómo no? mira este no hijo no es el color que tú estás viendo oh bueno entonces y entonces ya empecé a entender empezamos a dejar de hipotipo los colores y yo digo si yo lo veo azul y él lo veo amarillo ese es amarillo el que está esperando ¿verdad? porque yo me equivoco en los colores ¿sí? la diferencia de opiniones también las preferencias e irritaciones preferencias si usted es una familia de cuatro hijos o de tres es más si usted es una pareja solamente tienen problemas para definir en qué restaurante van a comer vamos a él no a él no a él y tú ¿qué dices amigo? no yo a este cada uno tiene su preferido hay preferencias también y entonces a veces no nos entendemos en las preferencias o a veces se irritan las personas y esas son bombas emocionales que amenazan la intimidad cuando el amor la comprensión la cortesía la consideración no forma parte del trato mutuo de los esposos se producen ¿qué cosa hermanos? ondas emocionales que se propagan a través de todas las fases de la vida conyugal y lo que más sufre por regla general ¿quién es? la intimidad sexual ahí tiene este amigo domiendo en el sillón ¿verdad? no tiene nada que ver con ustedes es cualquier cualquier parecido como dicen por ahí con la realidad es mera coincidencia hermanos mera coincidencia en el sillón ¿y quién lo acompaña ahí? el perrito lo está acompañando le da consuelo ¿verdad? a este amigo quejas comunes de las mujeres con respecto a su vida sexual número uno díganlo usted ¿qué dice? la frecuencia de las relaciones demasiado muy pocos la frecuencia de las relaciones o muchas o muy pocas es una relación ¿saben qué? en esto hay que ponerse de acuerdo yo recuerdo aquella pareja yo todavía no estaba tan viejo ¿verdad? como hoy bueno estaba menos joven que hoy y llegó una persona con un problema poco se anima a la gente a hablar de eso poco se anima pero llegó a desesperar una mujer y luego me empieza a hablar de su problema y decía ¿cómo le hago yo para resolver esto? el problema era que sus relaciones eran muy pocas muy pocas el hombre ¿verdad? si tenía relaciones pero necesitaba hacer ahorritos como le digo yo hacer ahorritos para poder aplicar en un momento largo y la mujer no entendía el problema que ella se estaba metiendo en un problema grande porque estaba enamorada del jefe de su esposo y el problema que tenía ahora mismo y el jefe ni siquiera sabía hermanos ni siquiera sabía ella lo estaba idealizando y estaba fantaseando con él y lo confesó y entonces ahora el jefe la esposa del jefe iba a tener un bebé y ella estaba terriblemente irritada desesperada no sabía qué hacer buscó al pastor un pastor no de mucha experiencia entonces y recuerdo que me dice yo no sé qué hacer no sé qué hacer quisiera gritar estoy desesperada y entonces empezamos a hablar busqué la ayuda de un psicólogo en ese tiempo simpatizante de la iglesia y empezó a ayudarme con ella ayudarme con ella y empezó a hablar hablar y saben el matrimonio finalmente se salvó yo hice mi trabajo pastoral el psicólogo hizo su trabajo y el matrimonio se salvó hasta la fecha tuvieron tres hijos tres hijos porque ya son abuelos dice mi esposa saben por qué porque es cierto que tardaba el hombre en reaccionar pero cuando reaccionaba la mujer salía embarazada sí sí le digo debía dar gracias al cielo gracias a Dios y el psicólogo una serie de consejos le dio que seguramente le dieron resultados noten la importancia de buscar ayuda a tiempo cuando tenemos un problema es cierto ¿por qué? porque no somos iguales no reaccionamos igual no reaccionamos igual regularmente también a veces las mujeres se quejan de que el hombre es muy insistente es muy insistente puede ser que sí puede ser que sí parece que se se nota más en los hombres esta situación se quejan también de la incapacidad del esposo ¿para qué? ¿cómo dice ahí? excitarlas lo suficiente aquí es donde el asunto nosotros no somos como los animales el animal llega al momento y él brinca el ser humano tiene la capacidad de preparar el terreno ayer les dije yo que estaban unos viejos ahí haciendo el amor la viejita está besando un viejito de 94 años hermanos están diciendo el amor de paso la capacidad sexual que Dios nos da no se termina hasta que nos morimos hasta que morimos se acaba ustedes no no piensen que son viejos inactivos o viejas inactivas no tienen su vida su corazón y su manera de continuar teniendo vida sexual entonces a veces este problema es un verdadero problema hermanos y hay que enfrentarlo con cuidado el esposo debiera ser inteligente para no hacer el amor solamente en la cama sino hacerlo en todo momento hacerlo por teléfono hola mi amor ¿verdad? ¿cómo estás? dime como Santa Elena le dices tú y ella le va a gustar el chistecito ¿verdad? le va a gustar o va a reaccionar entonces es la oportunidad que tú llegues buscándola cuando llegas y quizás no tenga que ser ese mismo día quizás eso es hacer el amor eso es hacer el amor preparar las mujeres son auditivas y la queja de ellas es que no están suficientemente listas para hacerlo gracias gracias Gracias.